largaron el premio Good Taste sale rápidamente hacia la delantera el número 1 Play Poker saca ventaja sobre el 4 Berry Continental más abierto vino avanzando el 7 Green Mill recorren los primeros metros de carrera comanda las acciones el número 1 Play Poker cuerpo de ventaja sobre el 7 Green Mill a dos cuerpos lo vino haciendo el 4 Berry Continental más abierto vino avanzando el 5 Sandy Mann junto al empalizada lo vino haciendo el 3 una vida nocturna están en la señal de marcatoria de los 700 van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con el número 1 Play Poker en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 7 Green Mill se arrima a los punteros el número 5 Sandy Mann más abierto carga el número 11 G.B. Tom descuenta ya los últimos 300 metros de carrera pasa a comandar la prueba el 7 Green Mill saca ventaja sobre el número 1 Play Poker abierto viene avanzando rápidamente en busca de la vanguardia el número 11 G.B. Tom en línea con el 5 Sandy Mann descuenta ya los últimos 120 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por la primera ubicación 5 pequeños ventajas sobre el 7 abierto carga el 11 pocos metros para el disco sigue la lucha en la vanguardia entre el 5 Sandy Mann y cruzaron el disco la vanguardia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.